El principal estadio de Fortaleza, Castelao, fue renovado a un costo de 223 millones de dólares. Entre sus características ultramodernas están su fachada, en parte vitrificada, diseñada para reflejar los rayos del sol y mantener una temperatura moderada en el estadio. El techo también está recubierto con un material que reduce el calor y permite la circulación del aire. El estadio cuenta con una capacidad para 63.903 personas y recibirá seis partidos del Mundial. Inaugurado el 16 de diciembre de 2012 por la presidenta brasileña Dilma Rousseff, fue el primero de los estadios en ser entregado.